La siguiente, Máscara Sagrada Junior es el actual campeón de peso medio debido a que el espectro lo perdió porque intervinieron los Vipers, porque intervinieron los hombres del Jet Set y estoy hablando de Abismo Negro y de Electroshock. Ahora, bueno pues ya hay problemas entre todos ellos. También en San Luis Potosí hubo un reconocimiento muy sentido a un hombre que ha sido una institución en la lucha libre profesional. Estoy hablando de Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Fue un minuto de aplausos el que se le brindó. Bueno, la lista es interminable de cuántas personas estuvieron en las manos de Cuauhtémoc el Diablo Velasco y que los hizo luchadores, y que los hizo luchadores ídolos. Los hizo luchadores con bases técnicas y fundamentales para el desarrollo de una profesión que exige tanto como la del luchador profesional. Así que enhorabuena para todo este público que siempre nos recibe con mucho cariño y desde luego un sentido homenaje a ese hombre que dio mucho para la lucha libre Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Estamos el día 4 en Guadalajara, Jalisco. Ahí vamos a estar con la familia Olvera y con todos mis amigos a mi tierra. 4 de julio, Guadalajara, Jalisco. Pero eso no es todo. El 8 de julio estaremos en Toluca, que es del estado La Mera Anuca. Después, el día 17 de julio en Torreón, Coahuila, a donde llevaremos el Arriba los Rudos de mi compadre Arturo Rivera. ¡Ay, pura felicidad! 6 de la tarde, 18 de julio, Monterrey. Ahí nos vemos, hermano de la Rosa. 26 de julio, Ciudad Madero. Vaya, qué gira, ¿no? De verdad es que hasta aquí le voy a dejar porque después vienen más sorpresas. Enseguida, antes de la cabellera que va a exponer Pepe Casas por segunda ocasión en contra de tirantes, hicimos unos reportajes. Espero les gusten y sigan en Televisa Deportes, que es su casa. Nos encontramos con Heavy Metal, Felino y Don Pepe Casas. Caballeros, un placer poder saludarlos previo a esta batalla de las apuestas. En esta ocasión, para Don Pepe y para Heavy por segunda ocasión, vemos que la estrategia la está usted armando ya. Bueno, yo creo que debemos de ir bastante prevenidos. Estamos afinando todos los castigos, estamos afinando toda la estrategia a seguir en el combate. Yo creo que es por mi papá y es por todo el público técnico que tiene confianza en nosotros. Ahora ya mi carnal está conmigo. Quiero aclarar que mi papá es mi profesor, pero mi hermano fue mi instructor de lucha libre. Y vamos a hacer todo lo posible porque el tirante se vaya pelón a su casa. La primera ocasión usted no estuvo presente. Yo creo que fue muy doloroso ver perderle esa batalla a su padre, esa cabellera, que le dolió seguramente a usted. Claro que sí, me dolió bastante. Lo vi en televisión, pero estaba yo muy dolido. No recuerdo dónde estaba. Pero ahora sí, las cosas van a ser diferentes, Jesús. Porque mi carnalito no está solo. Él lo acaba de decir. Somos un equipo, estamos armando un buen plan, un buen plan que va a servir para dejar a ese tirante con la cabeza al aire. Yo no sé, como Chilacayote, como Chayote. Ve tú a saber, pero de que se va así, se va a ir a su casa. Nos vemos seguros del triunfo. Es el momento de la venganza, don Pepe. Mira, quiero que directamente se lo digo a este muchacho. Dios protege la inocencia. Mírame qué tranquilo me siento. Sé que tengo dos figuras, sé que tengo dos personas que tienen con qué ganar. Y también se lo digo, voy preparadísimo para cualquier trampa que me quiera hacer. Porque hoy no me va a agarrar durmiendo como la otra vez. Quiere trampas, trampas hacemos. Porque yo, Tirantes, yo no nací ayer. Y tú si naciste apenas ayer. Así es de que a trampas ahí te voy. Creo que están preparados y seguros. No creo que haya necesidad de preguntarles nada más. Desearles mucha suerte y que ganen los mejores. Hasta luego. ¡Tienen todo, todo para ganar! ¡Lo dicho! ¡Aparece el luchador más rápido del mundo! ¡Él es el Pelino! ¡Lo acompaña un ídolo, Heavy Metal! ¡La Dinastía Casa! ¡Y aquí vienen ya, en primer plano, un consentido de la afición! ¡Él es Hedy Beta! ¡Su hermano, su hermano, que viene por la revancha! ¡Él no estuvo presente en Chihuahua! ¡Pero aparece el Pelino! ¡Y el más querido, el consentido de los referis! ¡Ahora como second, Pepe, Pepe, Tropicasa! ¡Aparece el Pelino! Señoras y señores, la historia ustedes la conocen. En alguna ocasión, Pepe Tropicasa ya perdió la cabellera en una batalla de este tipo. Hoy, la lucha de la revancha, la lucha del honor. En una esquina, lucha por la supremacía y jugándose la cabellera, los seconds, a una caída. ¡Aparecen los peleadores kickboxing! ¡Tai Boxer! ¡Kick Boxer! ¡Y el famosísimo, el retador a vencer! ¡El Tirante! En la esquina técnica, aparece, hoy por hoy, el luchador más rápido de México. ¡El Pelino! ¡Y su compañero, su hermano! ¡Heavy Metal! ¡Y el second, que está jugando la cabellera! Hay que recordar que ya la perdió en Chihuahua, pero hoy, hoy es otro cantar, el consentido, el más querido, Pepe Pepe Tropicasa. ¡Señoras y señores! Hay algo que tengo que decirles para que esta batalla se lleve a cabo. Importante es, cualquier luchador que toque el piso, cualquiera que este sea, hace perder a su bando. Pierde la batalla. Queda descalificado, es la información. No pierde. Queda descalificado. Hay que tocar tres segundos con la espalda. Es una lucha de revancha. Y esta batalla, Heavy Metal, se la dedica a su mamá, Sara Ruiz de Casas. Como referee, Raúl El Copete Salazar. ¡Y nos vamos a la lucha de la revancha! Bueno, pues vámonos, vámonos a la lucha. Esta es la lucha de la revancha. Aquí va a caer una cabellera. O la del Tirantes, o la de Pepe, Pepe Tropicasa. Si hay empate, los dos pierden la cabellera. Este es el momento de los Casas. Hay una condición muy importante, Andrés Maloñas, que hay que observar. Cualquier luchador de estos cuatro que toque el piso queda descalificado y ya no podrá participar en la misma batalla que es a una sola caída. El piso fuera del rindo, se lo es. Sí, la alfombra, para ser más exacto. La alfombra que ustedes ven, que está alrededor del cuadrilátero. Bueno, pues ha empezado bien la batalla. Este es Tai Boxer. Tai Boxer, un luchador, o un... sí, luchador, boxeador, sí. Pues ahora también se empeña como luchador. Sí, se ve cada vez mejor. Aquí aparece el felino. El felino que no va a conceder nada. Él ha señalado durante toda la semana que va a salvar lo que le pasó a su papá. Y que va a poner en ridículo al Tirantes. Esto, esto es lo que viene a ser el felino. Es lo que viene a ser. No le viene a dar nada de espacio. Se acercó conmigo Heavy Metal para decir esta batalla se la dedicó a Sara Ruiz de Casas, que es su mamá. Buen detalle de Heavy Metal. Heavy Metal está seguro. No ha confiado, pero sí tiene la seguridad de que lo va a hacer. Cuidado ahí. Cuidado con este hombre, con Kick Boxer, que maneja perfectamente las artes marciales y maneja la lucha libre. Cuidado con esas patadas, ¿eh? Cuidado, Jesús, porque lo puede fulminar en cualquier momento. Importante señalarles a ustedes, amigos de Televisa Deportes, que si algún luchador toca la alfombra, queda descalificado y no podrá participar. ¡Qué castigos del felino en contra de Kick Boxer! Paijano del tirante. Rodillazos, muy al estilo de los peleadores tailandeses. Este deporte de contacto completo de luchas vale todo, de luchas de Kick Boxing. Ve empleando todo el sistema que ellos tienen y ahí conectando muy bien al felino. Bueno, ya lo cazaron, le han tomado la medida y vamos a ver si pueden continuar en ese camino. El felino tiene lo suyo y ahora está demostrando que también sabe patear. Que no es Kick Boxing, pero sí es un estupendo pateador. Sí, por supuesto. Y no le ha dado espacio, ¿eh? Lo lleva con lo que él maneja la lucha libre, lo que él conoce. Y con su rapidez, hasta el momento ha mermado a Kick Boxer. Aquí hay que trabajar rapidísimo. Es una batalla, una caída. Y mientras más rápido se trabaje, hay oportunidad de salir con el triunfo. Ahora van dos contra uno, cuidado, cuidado. Aquí Pelino no lo tiene que pensar. Aquí Pelino tiene que empezar a ayudar a su hermano, a Heavy Metal. Van por una lucha de revancha. Van a salvar a la caballera de su señor padre. Así que, ¡ah! ¡Cómo están levantando a Heavy Metal! Mira cómo lo someten, doble palanca y castigo a la cabeza. Es duro y a la cabeza el Pelino intenta y logra penetrar y castigar a Kick Boxer. Ahora Tai Boxer está en problemas. Mira cómo lo conecta, Heavy Metal. Pues ahora sí que machetazo a caballo de espadas, puñetazos directos al rostro. Es la lucha de la supremacía. La caballera de su padre está en juego. Y el tirante sufre en su esquina. Le da indicaciones a Tai Boxer, a Kick Boxer. Es a una sola caída. Si alguno de ellos toca la alfombra, está descalificado y no podrá continuar una sola caída nada más. Y la lucha del orgullo. La lucha de decir, espérame, me ofendiste. Ahora voy a tratar de ofenderte. Ah, el tirante ahí está diciendo cómo debe hacer las cosas a Tai Boxer. Y esto debido a la experiencia del tirante. Pero el tirante se está sufriendo porque su caballera, dice él, que vale mucho. Que vale muchos millones de pesos. ¿Tú crees eso, Jesús? No lo sé. La verdad es que nunca la hemos tasado en la bolsa. Pero de que vale, vale, ¿no? Y vale tanto como la caballera de casa, sin duda. Sí, por supuesto que sí. Mira, ahora cuidado nuevamente. Están dos contra uno. Aquí tiene que entrar Heavy Metal porque así no. Así no, así se los llevan. Se los comen rápido. Ellos también se fueron por la velocidad. Estos luchadores, boxeadores. Y de todo, porque hay luchas que ellos le llaman vale todo. Con una gran velocidad. El referee ya se empezó a meter con Heavy Metal y le empieza a contar. No, no, no puede ser eso. No puede ser que se concentren. Los casas que se concentren en su trabajo. Vamos a ver qué ocurre. Es una batalla sin límite de tiempo a una sola caída. Ya son viejos conocidos Heavy Metal y Kickboxer. Cuidado, cuidado ya. Aquí tenemos a Tai Boxer. A Tai Boxer. Oye, me parece que el felino ya tocó la alfombra y por lo tanto, pues no sé, debería quedar descalificado. Pero nadie lo vio. Nadie lo vio y nada más se dio la vueltecita. Mira nada más, aquí ya está cayendo Kickboxer. ¡Oh, no, no, no! Así no, Heavy. Así no, tómate tu tiempo. Es lo que dice el público. Trato de interpretar. ¡Ay, viene el conteo para Tai Boxer! Dice que dos segundos el referee. El copete es al azar. Dos segundos otra vez. Y está contando bien, ¿eh? La verdad hay que reconocer. Sí, hay que reconocerlo, Andrés. ¡Ay, conteo! Ahora, también para rendir al rival es con toque de espaldas. Tres segundos, contacto, hombros, lonas. La forma clásica. No nada más es el que caiga fuera del cuadrilátero. Aquí viene Heavy, conectando muy bien con el centón. Es correcto, es correcto. Y vamos a ver qué hace el felino. ¡Bum! Que codazo le clava al pecho a Tai Boxer. Aquí Boxer. Ahora Tai Boxer es el que ingresa. Y el felino grita, grita. Pero solamente quizá para azuzar a su enemigo. Palanqueando el brazo. Y ahora, ¿qué pretende hacer? El mismísimo felino. Tai Boxer sabe lo que hace. Y aquí quiere conectar. Y logra ese codazo directo al pecho. ¿Quién someterá a quién? Las cabelleras están en juego. Ya Tirantes ganó en una batalla de estas. ¿Recordarás en qué lugar, Maroñita? Sí, en Chihuahua, Jesús. Lo recordamos como si fuera ayer. Da indicaciones el Tirantes. Le dice, con la rodilla, con la rodilla. Ahora conectan al felino. Se lo puso muy a modo Tai Boxer. Es lo que están trabajando. Ahí cuida mucho que no abandone el cuadrilátero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, sigue, sigue la acción. Siguen las acciones. Siguen las acciones. Claro que sí. Heavy Metal. Y esa comunicación con el público. Perfectamente. El público grita. El público apoya Heavy Metal. Esta batalla ha sido muy intensa. Viene el conteo. Se me hace lento. Pero bueno, también se puede considerar que es dentro de lo normal. No digo nada ahí. Me pareció un poquito, un poquito lento.